Lo que llama mucho la atención es cómo el presidente, todo lo que tenga que ver con crimen organizado, siempre le resulta poco importante. Nunca se altera, nunca es capaz de decir, sí, lo que tengo que hacer como jefe de Estado es cerrarle la puerta a aquellos que acaban con vidas, que lastiman la integridad de las comunidades, que tienen a la gente con el alma en un hilo todos los días porque tienen que pagar extorsiones. O sea, para alguien que está encerrado o en Palacio Nacional o en su momento va a estar encerrado en su rancho, pues sí, estas cosas en realidad no tienen importancia porque él no está expuesto a lo que significa que en tu comunidad mande el crimen organizado. O no está expuesto o tiene un acuerdo. El tema de la crítica a la DEA y al gobierno de Estados Unidos, vamos a verlo. Bueno, en el caso de la opinión de la DEA, pues yo creo que se toma en cuenta, ¿no?, su punto de vista, pero ellos deben actuar con prudencia porque México es un país independiente y para decirlo coloquialmente, pero con todo respeto, ¿quiénes son ellos para decidir sobre asuntos que corresponden a los mexicanos? ¿Quiénes autorizó a ellos a meter su cuchara en asuntos nuestros? Pues, ¿quiénes son ellos?, le dice a la DEA, el presidente que está ya por salir. Y Luis, lo impresionante es que el presidente, cualquiera que cuestione sus ocurrencias, porque no hay otra forma de llamarlas, pues le parece que no tiene legitimidad para hablar, ¿no? Creo que si alguna agencia internacional conoce la situación de violencia, la distribución de poderes de los cárteles organizados en nuestro país, es la DEA, con las debilidades que la DEA ha tenido, ¿no? Ya lo hemos visto en el pasado, no necesariamente es una agencia que esté impulsando al 100% la reducción de la fuerza de los cárteles, pero digamos que lo que sí tiene la DEA, y eso nadie lo puede cuestionar, es un diagnóstico actualizado, fidedigno y bien aterrizado de cómo está la situación del crimen organizado en México y en otros países. Pero ahorita estamos hablando de México y no es casualidad que venimos de un proceso electoral, el más violento de la historia, me temo que así nos la pasemos diciendo proceso electoral tras proceso electoral, porque cada proceso y cada jornada, pues, se dispara el número de asesinatos, y lo que vemos es que el crimen organizado, no contento con haber, pues, ahora sí que impedido el que llegaran varias candidaturas a buen término, por lo menos al día de la elección, y que ahí fuera la ciudadanía quien decidiera si quería a ciertos alcaldes o a otros, sino que incluso ya cuando la ciudadanía decidió, ellos siguen imperando y siguen decidiendo que algunos alcaldes no merecen vivir y el crimen organizado los aniquila. Entonces, bueno, pues, creo que no hay que irse más lejos, ¿no? La DEA ha presenciado como el crimen organizado a través de un proceso democrático y electoral, suele poner candidaturas que, pues, les avalen su manera de apropiarse de las plazas y del territorio del crimen, como incluso, pues, echan mano de, pues, sí, de los vínculos que tienen en espacios municipales y en espacios locales para poder fortalecerse. Entonces, pues, no va a ser la excepción el tema del Poder Judicial en caso de que atraviese por un proceso electoral. Y creo que la DEA, pues, tiene toda la legitimidad. Lo que está haciendo no es decidir. El presidente dice, ¿quiénes son ellos para decidir sobre el país? Lo que está haciendo la DEA es lanzar una opinión que, ojo, no es la única que lo hace. También la Organización de Naciones Unidas ya advirtió que esta reforma puede ser regresiva en términos de derechos humanos, en términos de acceso a la justicia, y que, pues, no va a resolver si hay mucho que hacer en temas de justicia. Luis, eso no lo podemos negar. Pero no es ahí. Esa no es la ruta. Esa ruta va a debilitar el Poder Judicial y es, de alguna manera, tole con el dedo para todo lo que, de fondo, se tendría que reformar. A ver, lo que dices primero respecto a la DEA. La DEA siempre ha estado. Siempre. Y lleva, por lo menos, desde que López Obrador estaba en el PRI, trabajando y vigilando a México. Eso es un hecho. Ahora, ¿qué hacer con la DEA si ha fallado en el pasado? Pero, así como ha fallado en el pasado, también hay momentos en los cuales ha tenido aciertos. Y esos aciertos generan, de alguna forma, el diagnóstico para cuidar los intereses de Estados Unidos. Porque la DEA, pues, aunque el presidente se enoje, a quien le responde es al gobierno de Estados Unidos, a los estadounidenses, al presidente. Entonces, si está en el mayor interés de Estados Unidos cuidar a sus ciudadanos, ya sea de viajar a México porque hay territorios con control del crimen organizado, que eso, pues, no es culpa de la DEA. Eso es responsabilidad de México. Si México produce y distribuye drogas a Estados Unidos, pues eso no es culpa de la DEA, es culpa de México. Si México no puede controlar la violencia derivada del conflicto entre cárteles del crimen organizado, pues eso no es culpa de la DEA, es culpa de México. Y si este gobierno no tiene las garantías y no tiene la capacidad de resolver los problemas, pues entonces no es culpa de la DEA. La DEA solamente cumple con explicar cuál es el fenómeno que hay, como lo hay en México, porque la DEA no nada más está exclusiva a Vigilar a México, como decías, a otros países. Pero bueno, pues eso es lo que hay. Y a mí me parece que una función que cumple una burocracia, una oficina burocrática como la DEA, pues es administrar la información con la que cuentan y pasar sus reportes. Y ahí llegan, ¿no? Que eso no le gusta al presidente, pues, y que lo trate de minimizar y que los quiera regañar, pues te dice justamente que quien tiene la razón en esto es la DEA. Porque además, Luis, no contraargumenta, o sea, él siempre le pega al mensajero y tiene una incapacidad, pues, abismal para poder decir en qué la DEA se está equivocando. O sea, es muy fácil decir quiénes son ellos, qué hacen metiéndose. En qué no tienen razón. Y este rollo de la soberanía nacional. Pero, ¿por qué no nos dicen en qué no tienen razón? Si realmente, no lo niega, ¿no? O dice, efectivamente, se abren un montón de ventanas para que se cuele el crimen organizado en los jueces, incluso con los pocos requisitos que tienen para que alguien sea magistrado o juez. Quizá los ministros se elevan un poco, pero cualquier abogado puede colarse a partir de una elección. Y mira, pues, ya lo vimos. En la propia Fiscalía de la Ciudad de México tenemos un abogado que sacó su título de una universidad patito en menos de tres días. Sí, sí, sí. Entonces, pues, esa posibilidad. Imagínate la cantidad de competidores que van a tener un título falso, ¿no? Queriendo asegurar que son abogados, que tienen un año de experiencia para ser juez. Imagínate, Luis. No, y, perdón, y está claro que no porque la gente haya votado la mayoría por Claudia Sheinbaum se resuelve este tema, ¿eh? No, porque además yo creo que la mayoría de los que votaron por Claudia Sheinbaum legítimamente no sabían, no conocen a fondo cuáles son las implicaciones y qué pretende esta reforma al Poder Judicial. Creo que decir que es vinculante la elección al tema de la reforma del Poder Judicial es demasiado ambicioso y jalan mucho la cuerda. Pero bueno, Luis, es difícil que hagamos resistencia ante eso. Ahora, yo creo que lo que va a pasar en los próximos días es que este tema de conflicto respecto de la evaluación y la opinión de oficinas burocráticas en Estados Unidos sobre México se va a intensificar porque ellos están en un proceso electoral. Así es. ¿Qué va a decir el presidente? De una vez lo anticipamos, va a decir que esto es porque están en un proceso electoral y que entonces no tiene realmente relevancia. Repito, puede ser que esté en un proceso electoral, puede ser que no te da relevancia. Lo que quiera decir el presidente, pero el problema no está resuelto. Al contrario, me parece que justo estos resultados electorales generan un conflicto mayor y una expectativa pesimista respecto del papel del crimen organizado. Y eso es lo que está haciendo la DEA. Eso lo está diciendo la DEA. A mí me puede decir el presidente que yo estoy metiendo mi cuchara, pero coincido. Esto no va a jalar. Y ya para terminar con este tema, lo que llama mucho la atención es cómo el presidente, todo lo que tenga que ver con crimen organizado siempre le resulta poco importante. Nunca se altera, nunca es capaz de decir sí, lo que tengo que hacer como jefe de Estado es cerrarle la puerta a aquellos que acaban con vidas, que lastiman la integridad de las comunidades, que tienen a la gente con el alma en un hilo todos los días porque tienen que pagar extorsiones. O sea, para alguien que está encerrado o en Palacio Nacional o en su momento va a estar encerrado en su rancho. O ya no y viniendo. Estas cosas en realidad no tienen importancia porque él no está expuesto a lo que significa que en tu comunidad mande el crimen organizado. O no está expuesto o tiene un acuerdo. Eso ya lo dijiste tú, pero pues bueno. Entonces está muy confiado. Entre más pase el tiempo, todo indica que por lo menos no les da batalla. Pues yo lo veo muy tranquilo, como dices, sin duda alguna, y minimizando todo el tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!